¿Cómo viviste el Museo del Grammy? Nunca he pensado, nunca he imaginado que iba a estar allí en un lugar tan especial Recogieron tanto material mío de tantos momentos que cuando fui a visitar el museo me contaron mi historia Llegué a verlo y vi mi historia, que es como nuestro proceso musical, que es muy hermoso, muy hermoso Espero que haya sido veraz, ¿no? Sí, no, muy lindo, muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas que había guardado en el tiempo en closets, en cajas Sí, que las boletas de concierto, que la ropa de la grabación de un video Que esa guitarra especial que se construyó para el Rock de Mi Pueblo Que ese Grammy que nos ganamos por primera vez Tantos momentos que la manera como la curadora del museo organizó toda la historia y cuenta la historia Es muy emocionante porque es contar también nuestro proceso musical, que es muy lindo Viene todo el cuento desde el folclor, pasando por los primeros sonidos y el Rock de Mi Pueblo Algo muy hermoso, muy nunca he soñado Un orgullo para toda Latinoamérica, no solo Colombia Carlos, bueno, celebrando el lanzamiento de Vives Y también siempre activo con causas sociales Ahora vamos tras la perla, ¿no? Sí, los artistas nos gusta dar la mano Queremos agradecer el cariño de la gente y ponerlo al servicio De causas bonitas de gente que lo necesita De nuestros hermanos Yo siempre, siempre, siempre muy activo en todo Y este disco trae muchas historias que nos conectan Muchas historias que me permiten acercarme a causas importantes Y dar la mano como artista, como ciudadano, como persona Eres parte de siempre fundamental Y bueno, esa bicicleta vuelve otra vez a darte alegrías Y esperemos que sea pues algo especial este año también Sí, 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 no, la bicicleta, todo, que está en este nuevo disco Y poder cantar con una artista que está rompiendo La que es Sebastián Yatra Que es un caballero, que es una súper buena persona Además de un buen artista Muy contento de acompañarlo Por primera vez él en el escenario de los Grammys Muy emocionado Así es, entonces no se lo pueden perder este jueves Carlos Vives, Sebastián Yatra Y muchas más alegrías en camino Sí, cuidado, te roban un beso Carlos Vives, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video